¡Ah, no! ¡Ven acá! ¿Es tu casa de México? Yo viví en Oaxaca seis años. Fue... Compró artesanías seis años. Seis años. Pero nunca, jamás ha venido a Puebla, bueno, bajando en Chilac y Altepeje y por Atlixco si lo... Gracias. Yo le hice trabajo. No, pues aquí casi la mayoría trabajan en eso. Puro bordado. Y no, ustedes no pusieron una unión de artesanos todavía? Todavía no. Porque eso se protege mucho a la gente. Sí, pero aquí lo han estado pensando hacerlo, pero no lo hacen como no se junta la gente. Si, no lo hagan, si los incul heredos si no ponen entonces no lo hacen. Pero no lo hacían. ¿ 해요? Pero, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no tenemos... No tenemos nada. Trabajo les muchichigua. Trabajo les muchichigua. Tomamos los maíz, que es. Voy a empezar con los mollecos. Qué lindo. ¿Qué te da camillote, López? ¿Qué te da camillote, López? Sí, lo único que te da camillote. ¿Qué te da camillote? Ajá, queme. ¿Qué te da camillote? Queme. Queme. ¿Qué te da camillote? Queme. Queme. ¿Y cómo te llamas? Yo, Esperanza, está. Tengo un trato. Esperanza. Tengo un trato medio presenciales. Té. Té. ¿Qué te da camillote? ¿Qué te da camillote? Té. No, d'o 1, 2. ¡ah, ah, ah! No, no. Do n'ay, si te te camillote. Sí, por fin. Té polvoi en lo que chigiwo. Sí que sacacquima chiniqua. Te te говорят. ¡Oh, eso es perfecto! ¡Mucho trabajo para ser una taja! This is where that weaver lived. People are watching her because they really are amazed at her skill. She's absolutely incredible with that three comb weaver. ¿Y cómo te llamas? Guadalupe Cresanto. Guadalupe Cresanto. ¿Cresanto? Sí, Cresanto. Cresanto. Guadalupe Cresanto. 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 ¿Y este es el pueblo de Jaltepec? Sí, Jaltepec. ¿Qué distrito pertenece? Municipio. ¿Pero es de Huachinango? Huachinango. 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 ¿Y cuánto tiempo para terminar una blusa? Ay, Dios. Durante como unos 15 días. No sé con qué hacer. No se siente uno. Está trabajoso. No, luego se termina. ¡Gracias!